Buscando mejorar la genética porcina del departamento y apoyar a los campesinos de la región, inicia la inseminación artificial en cerdas, mejorando también el valor de producción. Gran parte de las familias en el departamento, y en especial en el municipio de Puerto Carreño, se dedican a la crianza de porcinos, actividad que ha tomado impulso en los últimos años en la región, a pesar de no contar con una gran producción. Normalmente aquí las cerdas tienen camadas muy pequeñas, entre 8 y 10 cerditos por camada. Buscando mejorar la producción porcina del municipio de Puerto Carreño y de Esbichada, un veterinario de la región inició la inseminación artificial en cerdas, apoyando así a los campesinos y que puedan recibir un mayor beneficio de la crianza de estos animales. La idea es empezar a producir en Puerto Carreño cerdas de muy buena calidad reproductiva, es decir, con vientres más grandes, con mejor capacidad de contención de lechones, con un desarrollo más precoz, con una mejor condición de conversión alimenticia. Introducimos líneas mejoradas al departamento del bichada. Una de las mayores ventajas de la inseminación es el ahorro en el costo de mantenimientos por reproducción, generando así más ingresos para los creaderos porcinos. Reducción del riesgo de transmitir enfermedades a los lechones, reproducción de más lechones por año y mejor producto terminal, son algunas de las ventajas de la inseminación artificial en cerdas y que llama mucho la atención de los campesinos de la región. Pues lo que queremos es que hayan cerdas de mejor calidad, de mejores, de más camadas, animales más robustos, de mejor calidad. A mí me parece una estrategia muy buena y eso es lo que falta inclusive en estos territorios, que se puedan hacer esos procesos para que vayan generándose mejores, genéticamente mejores especies y pues podamos tener una producción mejorada y pues más adecuada también al territorio. Según expertos, el éxito en el programa de inseminación requiere precisión, paciencia, confianza y curiosidad por parte de los creaderos y ganaderos. A futuro, este veterinario espera llegar a cada rincón del departamento para seguir realizando inseminación artificial en cerdas y poder así exportar genética porcina de alto valor al resto del país. Desde Puerto Carleño y Chá, informo Caterin Vargas para Enlace 13. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!